El negocio principal de nosotros es la pesca deportiva, nosotros vendemos deporte, es el gran negocio de nosotros, llevamos aproximadamente 20 años trabajando en el tema de la piscicultura, alrededor de la piscicultura pues tenemos otros negocios que es el restaurante, la piscina, tenemos alquiler de caballos, tenemos zona de paintball y tenemos ahorita una pista de ciclo montañico. Alrededor tenemos en este momento 6 mil animales, entre mojarra y cachama que es lo que más hay, adicional unas carpas, hay unos bagres, hay unos bocachicos, pero la idea es que la gente lleve. Eso empezó más o menos esta idea hace 20, 22 años, pues a raíz de que la ubicación de la finca, la parte hídrica de la finca, estamos cerca, la cordillera, se dieron las cosas y empezamos a cultivar peces, se tenía este lago como reservorio de agua para unos cultivos de arroz que se manejaban, se empezó a sembrar unos peces en este estanque, se empezó ya a engordar, a sacar un pez al mercado y se empezó a dar como una utilidad parte de la ganadería que era el negocio ancestral de nosotros. Realmente pues al momento de llegar no tiene un costo el ingreso, simplemente pues trae este equipo, si no lo trae aquí se le alquila el equipo de pesca y ya lo que saque a 6 mil alibes. ¡Gracias!